Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver con Yomawari y Magni Shadows. Creo que estamos cerca del final, creo que estamos cerca del final. Bueno, cerca del final no lo sé. Vamos a encontrar a Yui. Vamos a llegar de nuevo a la montaña donde Yui fue a buscar respuestas de cómo había muerto. Si es que es de verdad un fantasma que explicaría el por qué... ¿Vale? El Mr. Tijeritas que lo dejamos aquí pegando tajos al aire ya no está. Bueno, pues explicaría por qué... ¿Esto qué son? Un montón de placas de madera enganchadas. Espero que las... Que los nudos con mi... Enfermedad se corten. No puedo aguantar más. Es lo que está escrito. Espero que desaparezcan. Muere, 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 muere. No aguanto más. Espero que desaparezca. Vaya. Espero que los enlazos con mi padre se corten. Espero que nunca tenga que volver a ver su cara. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. Espero poder romper con mi abusivo novio. Y espero que la desgracia caiga sobre él. No lo aguanto más. Vaya, qué cantidad de... De aguano... Propósito. Vale, pues lo dicho. Vamos a ver si Yui de verdad es un fantasma. Una piedra. Una piedra. Una piedra. Camino. Vamos a ver. Para arriba... Para arriba no creo que haya nada. O sí que hay. Si hay una monedita... No. Aquí está la monedita. No. Puedo volver... Al observatorio. Continuar por aquí arriba. No sé cuál es el camino bueno. Vamos a ver si podemos enlazar con... Con el camino que ya conocíamos. Vale. Ahí está la monedita que nos dan siempre cerca... Para guardar. Una seta misteriosa. Es una misteriosa seta que parece un montón de pintura mezclada. He oído que éstas te fastidian el estómago. Estupendo. Ya estamos de vuelta. Tenemos que ir al observatorio... O continuar el camino... Y ataque circular. Ahí se ha movido algo. Ahí se ha movido algo. Me ha parecido haber moverse algo ahí. Vale. Aquí estamos en el observatorio. Y Yui no está aquí. Pensaba que el observatorio era algo que estuviera más para acá. Pero no. El observatorio es este. Donde observamos... Los fuegos artificiales. No hay... Nada que haber. Vale. Pues entonces nada. Volvamos... Por el camino que acabamos de pasar. Espero que las arañitas estas... No vuelvan a aparecer. Ataque circular. Porque por aquí abajo... Y nos queda por haber que hay en aquella zona. Que estaba guardada por un puñetero... Un carnicero de esos. Que bueno. Que ya que vi que se pueden... Podemos distraerlos con piedras y pasar a su lado con cierta seguridad. Debería intentar a ver que hay. Sigo sin saber para qué me sirvió dar las... Las... A las estatuas sus complementos. La de los... La roja y la azul. No sé. No sé para qué sirvió. Y sí. Me faltan todavía algunos coleccionables que encontré. ¡Eh! ¡Yuuu! Tiene mala pinta. Ahora la estás viendo, ¿no? Ahora sí que la estás viendo. ¡Yui! Tú eres... ¿Por qué? ¿Qué? Haru... Tú... Me has buscado. ¡Yui! Estaba tan sola. Yo también, Yui. Haru... 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 Estoy tan sola. Haru... Por favor, por favor, estoy tan sola. Ah... Yui... Tienes una cara sospechosa. Dijiste que siempre seríamos amigas. Que siempre estaríamos juntas, ¿verdad? Lo prometimos, ¿verdad? Vale. Ciertamente sí que era un fantasma. ¡Yui! Siempre, 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 siempre. Oh... ¿Qué hay que hacer? Vale. No sé qué son estas... Oh... Eh... ¿Tengo que huir o hacer algo? Estás preciosa. Vale. Esto se ha convertido en un... Ballet Hell de los que odio. Eh... Yui, 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 yui. Haru... 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 Lo prometiste, ¿verdad? Haru... Haru... Vaya... Vale, mejor no acercarme cuando... Oh... Cuando tiene esa mala cara. Ahora... ¿Ahora qué? Vale... O ataque... Oh... Ahora te pillé. Haru... 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 Por favor... Por favor... Estoy tan sola... Oh... Otra vez... Los ataques son siempre los mismos. Ahora viene la parte jodida. Vale... Ya no... Está repitiendo los mismos ataques. Vale... Ahora que... Ahora cuando... No... Sí... Cuando van a ser los ataques cargados estos. Te pillé... Haru... 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 Por favor... Cuida de Chaco. Adiós. No fastidies que sí que estaba muerta. El... El lazo rojo de Yui. El lazo rojo que Yui siempre llevaba a su cabeza. Cuando lo veo... Cuando lo miro... Me duele el pecho y empiezo a llorar. Es un viejo signo... Eh... Signo... Cartel... En las montañas no... Contestes las palabras... Que puedas... En las montañas no... No escuchas las palabras... No contestas las palabras que puedas oír. No importa lo que oigas... Ignora las voces. ¿Qué quiere decir? No sé si debería volver... A guardar... ¿A dónde vamos ahora? Ah... Vamos a seguir buscando a Yui. No... Debería volver a guardar... Eh... No... No... Sí... Este es el comienzo del juego. Este es el comienzo del juego. Ese es... Encima de un... Una pequeña... Tumba... Eh... Crea... Queda un... Casi... Casi... El verano... Casi... Ha terminado... Ha terminado... Mina... Me llamo Yui... Y estoy en la escuela elemental... Ayer mi perro... Murió... Ha sido duro... Y lloré mucho... Primero mi padre murió... Y entonces mi madre empezó a actuar raro... Es por eso por lo que dependo... Eh... Me apoyo en Haru tanto. Si pudiera seguir... Si hubiera podido seguir siendo amiga con Haru... De Haru... Hubiera... Todo hubiera estado bien. Pero entonces... El verano termina. Haru se va a mudar a una ciudad muy lejana. Todas las cosas que quiero me están abandonando. Decir adiós duele tanto... No puedo hacerlo más. No quiero nada... Nunca más. Has obtenido... El testamento de Yui. Yui es... Así que Yui se queda de verdad muerto. Eh... Conseguí... Encontrarme... Con Yubi... Intentó matarme... No sé qué más dice... Encontrarme... No sé qué más dice... Es toda... Es toda culpa mía. I'm living... Me estoy... Yendo... Bueno... Básicamente... Se está echando la culpa de que... Se haya suicidado... O... Haya muerto. Parece que sí que se ha suicidado. Entonces... Lo que vimos al principio del juego fue verdad. Usa los botones para movernos. Un momento... Las voces de la montaña que no hay que escuchar. Me estás diciendo... Que las voces que... O sea... Me... Me estás diciendo... Que... La... De esta gris... El tutorial... El que te dice cómo jugar... Son las voces de la montaña que no debería haber oído. Acércate. Acércate. O sea... El tutorial que jugué al comienzo... Son las voces que no hay que oír. Déjame en paz. No quiero hacerte caso. Y además... Viene en el mismo tono gris... Viene en el mismo tono gris... Que... Cuando me metí en el arbusto... Y me dijeron... Me dijo... Me apareció también el mensaje... El texto en gris... Diciendo que no salga... Que saldrí... Que me avisaba cuando era seguro salir. Me estás diciendo que las voces... Son... Lo del tutorial... Porque si es así... Es cojonudo. No te voy a hacer caso. No voy a hacerte caso. Bueno... Ya te he hecho caso en lo de moverte. Y no me dejo... Ni no puedo salir de aquí sin... O sea... Que lo del... Tutorial del comienzo... En el que manejaba Yui... Era las voces que pone en el cartel... Que no haga caso... Para nada. Pues es mala señal que no pueda... Es mala señal... Que no... Que no... Déjame en paz... Déjame en paz... No... 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 No puedo obviar el... No puedo obviar el... No puedo obviar el tutorial... No puedo obviar... ¿Qué mal rollo me está dando esto? 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 ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo me está dando esto? ¿Qué mal rollo me está dando esto? ¿Qué mal rollo me está dando esto? ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo me está dando esto? 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 ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo me está dando esto? 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 aquí, todas con un lazo rojo en el cuello, parece que la de, no me digas que la, la deidad que hay aquí es la que se ha dedicado a, a matar gente, ahora lo veo todo en blanco y negro, ah, llueve, como ha podido entrar si, la entrada estaba cerrada con la estatua dice, no puedo decir adiós a Haru, mañana le diré que nos encontraremos de nuevo vamos a guardar, si, vale, esta estatua, no se si es la misma que del resto de la ciudad pero, entonces le hemos estado dando dineritos a la misma deidad esta, que se dedica a hacer que la gente se suicide, o intentar a la gente, o a lo mejor es poseerla y ya está a ver, yo voy a, yo espero que solamente la haya poseído, que no esté muerta de verdad ahí por qué te has tropezado una monedita, se ha tropezado aquí estupendo vaya, parece que a Juve le pasó lo mismo una piedra vale, sea quien sea tiene pinta que nos vamos a enfrentar a una araña tantas telarañas y obstáculos vamos, otra vamos para allá vale podemos volver aquí si nos hemos dejado algo no, no parece que nos hayamos dejado nada espero que Juve esté viva pues ha visto lo que sea arriba y ha venido por aquí y yo voy a hacer lo mismo no voy a ir por ahí no sé que pueda haber no sé que ha sido eso ¿qué son esos cuerpos? ¿qué son esos cuerpos? bueno, parece que en el fondo no se quieren acercar vale, viene al busto y vamos a ver a Juve escondiéndose ¿verdad? tira una piedra viene lo que sea y se esconde vale vale gracias Juve por las pistas vale no sé cómo no sabía por dónde tirar la verdad parece que son cuerpos de persona voy a tener que repetir sí, voy a tener que repetir esto ¿dónde ibas, Juve? ¿dónde ibas aquí a meterte? vale vale, a ver tenemos que localizar una salida ¿dónde hay una salida? por aquí vale, por aquí arriba vale vale, también están tirando cuerpos pero si parecen no parecerán niños me parecen niños vale llegamos al templo creo que este va a ser el jefe final ¡hostias! ¡hostias! me quedo sin fuelle creo que lo que estoy viendo son las patas de una araña formadas por ojos vale vale aquí está el jefe vamos a prepararnos vamos a prepararnos ¿quién está ahí? ¿soy yo? lo que estoy viendo ¿qué es el futuro o el pasado? yo he estado aquí antes y entonces y entonces Yui y yo Yui 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 no entiendo nada no entiendo nada ¿cómo has podido estar aquí antes? si tengo que seguir si la entrada estaba bloqueada por la estatua de la señora araña que había por aquí gigante pero no tengo nada claro que está pasando aquí y ahora mismo no veo nada se va a iluminar todo de golpe ¿va a ser un sustito? no vale tiene pinta va a ser una pelea parecida al del esqueleto gigante ¿verdad? un montón de Yui ahorcadas ven 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 y sálvame qué triste qué triste espero que no se me caigan encima puedes salvarlas vamos vamos ven conmigo ven conmigo qué triste qué triste Yui 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 espera hay algo que te quiero decir qué triste qué triste van ven ven conmigo ven a mí ven aquí ven aquí la araña de ojos Yui que triste qué triste este es el bicho que atacó a Yui porque recuerdo que cuando me arrancó el el cuaderno lo que vi eso fue manos y ojos manos y ojos este es el que atacó a Yui de camino de vuelta de las fuegas artificiales por dios eso que hay en la mano es una araña formada con manos sin muchas muchos ojos pero tendrá que ver con el tío de las tijeras porque el tío de las tijeras también es una mano gigante no lo sé pero el hombro de la derecha tiene el de hurgándole en el ojo y lo tiene reventado que es qué bicho más feo y además sí hay ojos por todas las partes qué triste qué triste qué triste qué triste qué quieres tú ir con ella es una pregunta trampa sí ah vale supongo que debo debo cortar estas cosas no te muevas ah mierda me ha pinchado eh está usando los poderes de Yui así que Yui Yui estaba poseída por esta cosa Yui estaba poseída por esta cosa ahora vamos a tener que pasar por todo esto espero que no tengo que dedicarme a cortarte las arañas Yui 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 espera algo que te quiero decir qué triste qué triste ven ven conmigo ven a mí venga vamos venga deja siendo la pelea más difícil debería ser más fácil saltarnos todos los preliminares vale vamos a ver esto esto no va a costar por culpa ir con ella no ahí te va a quedar no te muevas vale tengo que esperar tengo que esperar tengo que esperar después de a que lance los ataques estos de las espinas tengo que esperar a que lance los ataques de las espinas y no acercarme a los pilares estos de telarañas que crea otra vez a esperar todo esto esta es la parte más tediosa al tener que tragarnos esto otra vez venga así vamos a ver Vale, a ti te corto Tengo que esperar A que... Vale Vale Corta Ahora nos vamos a un extremo Vale, aquí no hay nada más que cortar Vamos, corta la cuerda Joder Hay que mirar a muchos sitios Las cosas que caen del techo Las telarañas Bueno, supongo que es todo saber los patrones Pero bueno, me tranquiliza un poco ver que la... Que los ataques de... De este bicho Son los que está usando Yui Por lo cual me confirma un poco eso Que Yui no está muerta Que está poseída Que intentó Hacer que se matase De cierta forma Y que no lo consiguió Es lo que supongo que pasó Cortamos esto No te muevas Cortamos este Me ha vuelto a pillar la misma Me ha vuelto a pillar el mismo tío cayendo del techo Vale, pues digo Esa es mi teoría Mi teoría es que Yui estaba aquí Estaba triste Porque pensaba Después de lo que le había pasado Con la muerte de su padre La forma de actuar de su madre Y su único apoyo Que era Haru Se iba a ir Y se le murió el perro Así que Estando aquí enterrándolo Oyó Las palabritas Que fue el tutorial En las que Casi Hacen que se ahorque Pero No sé si al final Se escapó Se rompió la cuerda O qué pasó Que creo que al final Se escapó Y después de escaparse Escribió la nota Y después de escribir la nota Bajemos aquí Vale Vale Si pudiéramos saltarnos esto ¿Qué pasa de esto? ¿Qué pasa de esto? Esta es la parte más tediosa Deja de charlar Y muérete Que deje de Vale 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 Parece que a la vuelta Para allá Solo tenemos que estar pendientes De las cosas Que caen del techo Vale Vale Siguiente Cuerda ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? A lo mejor No es tan malo Que me coja Las telarañas Porque Las telarañas Supongo que Estando donde estoy Las telarañas Mientras no lance El ataque ese Del suelo Estoy a salvo Quiero decir No creo que me tiren Cosas Estando atrapadas Las telarañas Lo peor Es lo del techo Lo peor Es lo del techo Venga Venga Muy bien Precioso Venga Esto me va a llevar Más de un intento Tú de momento Fuera No te muevas A ver Con cuidado Ahí cae Ahí cae Ahí cae La madre Que ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué se supone Que debo hacer ahí? ¿Es porque estaba Yendo en dirección Contraria ¿O qué va? ¿De qué va esto? Vale Venga Vamos 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 Que sí Joder Uno menos Venga No te muevas Un carajo A ver ¿Cómo navegamos Esta zona? Joder Si es que el problema Es que no veo Tengo Que leer lo que dice O sea No puedo No entiendo ¿Qué ha pasado ahí? La verdad ¿Cómo? Encima Me empuja Me tira A lo mejor Es porque estoy contestando Que sí Necesito algo Que me ayude En la pelea No lo entiendo Porque es tan Aleatorio Que lance Un ataque De esos De pinchos Por todos lados Vale No te muevas Ah Tengo que hacer Lo contrario De lo que me dice Corta la cuerda Vamos Ni de coña Ni de coña Me voy a acercar A la Ahora Ahora sí Vale 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 Tengo que estar Pendiente De lo que me diga Corre 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 No me voy a mover Nada Lo sabía Vale 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 Ya entiendo De que va esto Tengo que hacer Lo contrario De lo que me diga Tengo que hacer Lo contrario De lo que me diga Y todo esto Mientras esquivo Todas las mierdas Que me lance Esto no va a ser fácil Lluví Que triste Que triste Que triste Que sí Que sí Que sí Ve con ella ¡No! Un momento tú Fuera No te muevas Ahora sí que me tengo que mover Vale Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Es eso Venga Corta La cuerda Vamos Vamos Corta la cuerda No voy a esperar A que Tengo que esperar A que termine el mensaje Vale Para el otro lado Corre 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 Ni de coña Me muevo ahora Vale Vale No hay nada aquí Oh Ojo puta Vale Vale En fin En fin En fin Vamos a repetir Una vez más Esto Yui 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 Espera ¿Por qué no gritas Que no puedes aguantarlo más Que venga el de las tijeras Y se te dio Una vivita Que para todo el porculo Que está dando Durante el juego Poco ayuda Vale 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 Uno No sé cuántas hay que cortar No te muevas Dos Vamos Vamos Córtala Ahí está Corre 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 Ni me muevo Que se suponía Que debería ser Las puñeteras telarañas Me impiden ver Donde caen las sombras Y si encima Me lanzas Veinte Sí 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 Vale, el truco en principio es que si vas por arriba las calarañas aparecen justo encima. No, me voy a mover. Ya está, ¿no? Ah, esta última que sí que me ha costado. Oh, era una cara enorme la que había detrás. ¡Juie! Ahí está, Yui. ¡Juie! 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 ¡Qué triste! ¡No me dejes! ¡Juntas para siempre! ¡Juie! 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 Vale, espero... Para empezar, espero no tener que repetir otra vez todo el combate. Sería una putada. Sí, voy a tener que repetir el combate. ¡Ah, mierda! Pero... ¡Oh, mierda! Cada vez que cortaba la cuerda me decía que se enganchaba en mi mano. Me voy a tener que cortar la mano. Espero que no. Ya tal vez me voy a parar a leer lo que dice. ¡Oh, mierda! Vamos a repetir esto otra vez. No es justo... Vale, vamos a ver. ¡Qué triste, qué triste, qué triste, qué triste! Venga, sí voy a ir con ella. Vamos a ver. Cortando. Cuerda uno. No te muevas. Me bloqueo el camino a un cuerpo cayendo. Es mala pata, la verdad. Venga, vamos a ver. Tenemos que salvar a Yu y... Es que... Estaba más pendiente de... No estaba muy pendiente de lo que ponía. Ponía que la telaraña roja... La cuerda roja me tenía bien atada la mano izquierda. Cortar la telaraña le decía que sí y aparecía otra. La siguiente vez le dije que no. Y me volví a preguntar. Y creo que al final va a querer que me corte... La mano. Venga, vamos a ver. Vale. Este camino de vuelta es de los más jodidos por culpa de las sombritas. No veo sombra, no veo sombra. Ahora sí. Ni te muevas. Vale. Venga, cae ahí. Joder. Putos cuerpos. Está tocando ya los huevos, eh. Me está tocando ya los huevos. De igual manera, también me está tocando los huevos. No puedo sacar las tazas de la bolsa. Venga. Que se me enganchen. Venga. Tadá. 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 Corte 1 Vamos a ir por aquí Corte 2 Deja de tirar cuerpo No, no tomo nada Vale La tercera, la cuarta Vale, ya está, no, venga Siguiente A leer lo que nos pone Es una cara El cuerpo es una cara Vale Ahora vamos a leer con cuidado Lo que nos dice ¡Yubi! Qué triste, qué triste Ve con ella ahora Y cuerpos que caen Vale Qué triste No me dejes Juntas para siempre Está envolviéndome Cortarla así Otra vez Cortar la cuerda No Se siguen enredando en mi mano Cortarla, sí ¡Yubi! ¡Yubi! Por favor Por favor Para Lo siento No Pude Estar Contigo Para siempre A pesar de que me salvaste A pesar de que me salvaste Siento no poderte salvar Siento que no pude decirte adiós Lo siento, Yubi ¡Yubi! Por favor Por favor Para No puedo Aguantar esto más Ahí está Vale Por fin Te has arrancado el brazo Estarás contento Ya va todo el juego Detrás del brazo de ella Vale Te vas a desangrar Tom Asunder Tom Asunder Tom Asunder Tom Asunder Tom Asunder Muy bien Pues no acabo de entender Muy bien ¡Yubi! Has recuperado color Cógela Vale Creo que esto es lo que vimos En la Esto es lo que vimos Una imagen del futuro Lo siento De verdad quería Que estuviéramos juntas para siempre Lo siento tanto Adiós 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 Adiós, Yubi Adiós, ¿por qué? Adiós 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 ¿Dejar su mano? ¿Dejar su mano? No. No tengo otra opción que soltarla. No tengo otra opción que soltarla. No tengo otra opción que soltarla. Bueno. No tengo otra opción. No tengo otra opción. No tengo otra opción que soltarla. No tengo otra opción que soltarla. No tengo otra opción. No tengo otra opción que soltarla. No tengo otra opción. No tengo otra opción que soltarla. 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 No tengo otra opción. No tengo otra opción que soltarla. ahora era Kotawari, no Yomawari. ¿Yomawari era el de las manos? Vale. Ahí está el templo. Vale. Eh, no tiene brazos. Tiene una linterna pegada en el pecho. Vale. Entonces sí que murió. Sí que murió. Sí que murió. Aquí murió. Ahí. Tengo que hacer algo Solamente esperar Vale, pues nada Todo el tiempo detrás De un fantasma Murió la pobre arcana Por culpa Me he mudado Y he hecho un nuevo amigo Me pregunto Si recordaré Este verano Los años venideros Me pregunto Cómo será el futuro La vida Da mucho miedo Vale No sé si debería haber guardado Supongo que sí Busca la ciudad Me falta un tesoro Que coger Porque son las distintas Llaves de La zona Bueno, bueno Lo del robo no tiene sentido Hombre, es Chaco Es un Perrito marrón Que tenía Que era de Yui Se llama Chaco Es muy pequeño Pero es muy valiente Y me ha protegido Vale Hay tantas cosas Que me he dejado Me falta Me falta La nota Del chico La 7 Y cosas usables Bueno Bueno Me llevo al pupi Conmigo Vamos a dar Un paseo No sé por qué He cogido Ese objeto Eh Chaco Nos vamos Al final Yui Leyó la nota Y la ciudad Será igual De Será ya segura O no Lo que no tendrá Ya es más Más raras Supongo Hombre Las pasos Sangrientas Sangrienta El caso es que al final Ha perdido el brazo Dirá algo La letra La letra La carta que le dejé A Yui Me pregunto Si la llegó A leer Kuro Murió En lugar De Jaro Puedo Oírlo Llamándome Llorando Tengo que ir Como Como Llorando Llorando No, no lo entiendo. ¿Qué es eso de ahí? Ah, no. Kuro murió en lugar de dejar. Bueno, vamos a dejarlo de momento por hoy. Y voy a mirar un poco qué narices me faltan. Vale, guardado. Podemos ir a más sitios. ¿Podemos ir a la otra, al otro pueblo? No, no. En fin, pues nada. Esto es todo de momento. No sé si... Voy a buscar las coleccionables, pero no sé si merecerá la pena grabarlo. Pero bueno, al final me ha dejado un poco raro. Lo único que me parece es que Yui estaba muerta, se ahorcó. Pero no sé qué tiene que ver... Haru murió en lugar de... O sea... ¿El perro murió en lugar de Haru? No lo entiendo. Pues nada. Esto es todo por hoy. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!